perdido tanto en su vida personal como en su vida artística la verdad que es impresionante lo que está pasando con Cristian Nodal, mi querido Manolito sabes que le hemos estado dando seguimiento a esta noticia respecto a lo que él vivió con Belinda Belinda regresó a México tuvo en un concierto en Monterrey donde traía un calzón ahí medio raro también y parece que se sintió mal y muchas personas empezaron a decir, ay quizás Cristian Nodal la dejó embarazada, chalala, chalala yo no creo eso la verdad pero a Cristian Nodal nos culpa a nosotros de todo lo que le está sucediendo en la vida, nosotros somos los culpables, programas como el precio de la fama, son personas malas, que no lo dejamos vivir, que no lo dejamos ser que le hacemos daño que le estamos destruyendo su vida sus emociones, estamos destruyendo a ese gran ser humano que es Cristian Nodal, la verdad es impresionante todo lo que habló y vamos a abrir debate, adelante con la reseña y comentamos sin duda alguna el cantante Cristian Nodal después de haber terminado su relación con Belinda lo hemos perdido Cristian después de esa separación ha estado lleno de controversias escándalos y muchas cosas han salido a relucir como por ejemplo que no llega a los conciertos, que tiene problemas con el alcohol, que tiene problemas de depresión y que le ha impactado mucho la separación con la española no obstante Cristian en un concierto habló culpando a los medios de comunicación de todo lo que le pasa y según él nadie lo entiende y lo comprende, escuchemos yo he tenido pedos yo he sido inconsciente lastimé a un grupo a grupo firme yo fui y con esos vatos yo les pedí perdón ahorita tenemos una buena comunicación bueno, no, no no hablamos tanto pero yo les pedí perdón y tenemos una buena relación ¿saben? yo resuelto las cosas que he cometido como ser humano pero entonces ¿cuándo vergas me van a dejar ser feliz a mí? todo esto es en vivo ¿entienden? ya hay cabroncitos que me van a vienen todavía a cantar en frente y nomás tienen fogos artificiales y a gente que baila bien cabrón porque la gente que baila tiene un chingo de talento y la pirotecnia tiene un chingo de talento pero hay güey que nomás le ponen la tocón y vienen aquí eso es lo que me emputa a mí esa gente no tiene derecho a criticarme vean yo sí canto cabrón sin usar nada ¿entienden? y respeto a la gente que usa los programas para verse más bonitos para sonar más cabrón de lo que ya suenan y que sus ideales y su música resalten y discúlpenme discúlpenme pero la verdad es que me ha gustado un verbo llegar a donde estoy ¿entienden? me ha gustado un chingo llegar a este público tan bello que tengo hoy ¿entienden? y no es justo que medios que nomás por sacar dinero valen mierda de mí yo no soy un ser humano mierda o sea soy súper bueno como todos ustedes con mis errores y mis defectos yo solamente interpreto mis letras y mi música se los repito yo no soy un buen ejemplo de ser humano ¿entienden? tengo 23 años la diferencia es que lo mío todo el mundo toma video toma foto y usted no le toma foto ni video cuando están actuando como ser humano todo el tiempo ¿entienden? falta empatía en este mundo y disculpenme necesitaba usar este momento para desahogarme Colombia los amo un chingo los amo un chingo bueno mi querido Cristian yo creo que el que reveló las conversaciones privadas con tu ex novia con la que tuviste una relación fuiste tú el que se ha perdido y se ha abandonado tanto en su aspecto personal y profesional has sido tú aquí en el precio de la fama te recomendamos que te sientes en un espejo y te mires a ti mismo y te hagas un autoanálisis porque los artistas como tú que tienen tanto ego es muy difícil que se autoanalicen por eso hoy debido a estas declaraciones de Cristian Nodal abrimos debate aquí en este martes de escándalo en el precio de la fama ¿estás llorando de verdad? sí ay es que parece ay es que duele tanto lo que dice Cristian Nodal ay ay pobrecito cuánto sufre cuánto dolor he causado yo en ese niño ridículo 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 cuando de acá a acá la felicidad depende del otro estúpido ignorante ubícate cuando te vamos a dejar ser feliz que tenemos que ver nosotros con tu mierda que tengas en la cabeza la felicidad es de uno es auténtica depende de ti Manuel no sé si anotaste cada punto que dijo él pero me encantaría escucharte la verdad los traigo todos girando mira hay que recordar que desde antes de que ellos terminaran así oficialmente y toda la cosa en algunos videos ya se había de ahí es de donde se desatan toda la bola de críticas porque ya se había notado algún tipo de maltrato de él hacia Belinda recordemos que cuando le estaban celebrando su cumpleaños que Belinda le estaba pegando a los platos y muy molesto así como que le bajó la mano para que ya no hiciera eso después hace una serie de publicaciones en Twitter donde da a entender que Belinda pues nada más este no más bien lo dijo con todas las letras ¿no? al buen entendedor pues que pues nada más le bajaba el dinero y que si él habla y un montón de cosas ¿no? luego después empieza ahí con un montón de viejas a estárselas echando sale y esto y el otro con una y con otra y luego que con la exnovia y luego saca él conversaciones privadas que tiene con Belinda ¿verdad? entonces ahora trae novia y luego después dice le empieza a tirar a J Balvin se empieza a pelear con él y un montón de cosas Ángel yo creo que Cristian Nodal está totalmente desubicado no sabe realmente ni lo que está diciendo ciertamente todo lo que dijo ahí es una ridiculez porque él mismo es el que está propiciando todo esto ¿no? él mismo está propiciando a que hablen de él a que lo critiquen y cosas así pensando tontamente de que él tiene la verdad absoluta y que él tiene toda la razón y la verdad es que está muy equivocado mientras más habla más se hunde mi querido Ángel así es mi querido Manuelito la verdad es impresionante las declaraciones que da este tipo y vamos por parte vamos analizando punto por punto de cada una de las declaraciones que él dio en el escenario demuestra su arrogancia y demuestra su prepotencia y él no quiere que lo critiquemos y no quiere que hablemos de él en los medios de comunicación pero como critica a J Balvin que él J Balvin no canta que lo que le dé el éxito a J Balvin son la pirotecnia todo el show toda la paramaya que le ponen en sus conciertos me imagino que también se refería a Bad Bunny porque caminó como Bad Bunny y que él sí canta que él tiene un talento que Dios y el mundo del entretenimiento y la música de regional mexicano estaban esperando entonces cuando tú quieres que las personas te dejen en paz y no quieres ser criticado no empieces tú a criticar al otro porque el que se lleva se aguanta el que critica se aguanta y obviamente los medios de comunicación no tenemos nada que ver con tu felicidad Cristian otra cosa él dice que quiere ser un ser humano común y corriente como las personas que están en el concierto dice que tengamos empatía con él ¿de qué empatía hablas? tú eres una celebridad eres una figura pública eres una persona que está expuesta a los comentarios buenos y malos de las personas que somos comunicólogas o las personas que nos dedicamos al mundo del entretenimiento como lo somos aquí en el precio de la fama las personas común y corriente que tú le estás pidiendo que quieres tú ser como ellos ellos no tienen los millones que tú tienes ellos no tienen los Ferraris que tú tienes ellos no tienen las mansiones que tú tienes no tienen el avión privado que tú tienes y ni serán la vida de abolengo y de lujos que tú te das entonces sabes que Cristian te tengo una noticia mi amor eso tiene un precio y se llama el precio de la fama que quieres llenarte las bolsas de dinero y de millones sin pagar un precio no mi amor el mundo del entretenimiento y el ser famoso no es así mi vida o no sé qué pienses tú Manuelito hay un dicho que dice hay últimamente ando yo mucho de dichos verdad hay un dicho que dice el buen juez por su casa empieza no entonces antes de él pedir que tengan empatía hacia las cosas que él ha estado soltando muy erróneamente primero él debió de haber tenido empatía pues por una mujer y respeto porque fue su pareja estuvo un tiempo con ella número dos debió de haber tenido empatía por estos artistas como por ejemplo Edwin Cass con J Balvin que se peleó y les dijo de cosas horribles como despreció a Johnny Cass de Grupo Firme no sé si lo recuerdas Ángel entonces no solo eso también la empatía hacia todo un país hacia todo México porque recordemos que en los últimos de sus lives que hizo dijo que se iba de México que se iba para Los Ángeles California porque aquí la gente no lo dejaba hacer porque luego lo iban a perseguir no se podía pasear muy nice por su Ferrari naco arrogante tonto México es el país principal que te hizo quién eres y ahora vienes y sales con esas jaladas de que te vas a ir a otro país porque no puedes andar a gusto con tu Ferrari sin que te empiecen a molestar y cosas de esas ay no o sea es lo que te dijo la empatía él debe de empezar primero por él antes de estarla pidiendo claro y sabes que mi querido Manuelito hay algo bien importante que me encantaría resaltar contigo y traer a colación en este programa y en este debate cuando tú escuchaste pantalla cuando tú escuchaste a un Julián Álvarez a un Vicente Fernández decir esta bola de estupideces y son uno de los cantantes más grandes vamos a poner a Vicente porque Cristian Nodal jamás le va a llegar ni a los talones a Vicente a lo que Vicente logró Vicente fue un artista mundialmente reconocido que su música se llegó a escuchar en Europa sus canciones se llegaron a escuchar por todas partes del mundo cuando escuchaste a un Vicente Fernández hablar así cuando tú cuando miras caminar a Cristian Nodal por ejemplo cuando lo mirabas caminar de la mano de Belinda ahora que lo miras caminar de la mano de Casú o cuando él anda por el mundo cuando tú le ves a él que tiene una dosis de humildad de un niño humilde de una persona humilde de una persona que tiene una conexión con la prensa como lo tuvo Vicente Fernández como lo tuvo Julián Álvarez eres arrogante mi amor y eres muy prepotente y eso escúchame muy bien Manuel lo que te voy a decir eso está siendo su peor veneno de Cristian su arrogancia su prepotencia lo está matando él mismo se da dosis de veneno con su actitud y cómo se comporta al decir en este escenario ¿cuándo me van a dejar ser feliz? ¿qué tenemos que ver nosotros? ¿qué tenemos que ver nosotros con tu felicidad? para empezar si tú quieres ser feliz ya no grabes ya no cantes ya no hagas conciertos no sigas lucrando no sigas llenándote las bolsas de dinero de los fanáticos y vete a Dalai Dalai allá a Japán o allá a donde se fue el Grillsmith a meditar y así allá con los monjes retírate dos, cuatro, cinco años deja de ganar dinero y encuéntrate contigo mismo y no queremos saber más de ti es de la única manera que tú vas a poder ser feliz y ya nadie va a hablar de ti a la India ¿me entiendes Manuel? que se vaya a la India además yo creo que todo eso lo usa él a su conveniencia como que él mismo se victimiza cuando le conviene ¿sabes? cuando cuando estamos hablando de él cuando los medios de comunicación habla de los desaciertos que tiene últimamente o que cada que sale sale con una estupidez ahí es cuando como que le conviene victimizarse y es cuando sale y dice toda esta bola de estupideces ¿no? porque para irse de huilo con otras chavas ahí no no tiene nada de eso para pelearse con otras personas ahí no tiene nada de eso o sea volvemos a lo mismo este también ya está cayendo como con J Balvin o sea usan como su depresión o lo que tenga este a la forma de como más les conviene a ellos pero no cuenta con que la gente pues no somos tontos definitivamente y mucho menos pues los medios de comunicación y pues jamás nos vamos a tragar esas disque depresiones que ellos dicen que traen y todas estas cosas y luego ay tengo 23 años o sea y que tiene así tengas 30 40 50 si haces este tipo de cosas la vamos a decir así igual como lo estamos diciendo o sea es como que si tiene 23 años entonces si puede hacerlo tenemos que tener empatía porque tiene 23 años ah si Cristian di esto di lo otro si no hay que perdonarte todo lo que hagas además Manuel aquí hay muchas vibronas que nos ven en el sur de California y me imagino que en México tú también has visto gente de su edad gente que tiene 23 años 20 21 muchachos que han tenido que piscar uvas muchachos que han tenido que piscar bajo el sol muchachos que han tenido que colgarse una carreta y jalar como si fueran güeyes a como se le dice a llevar la tierra en el campo Cristian hay gente y hay jóvenes que en verdad han sufrido y que en verdad han luchado y que de verdad han sufrido bajo el sol piscando para sacar adelante a su familia no tienen un avión privado como tú no tienen esos millones que tú tienes y no se andan quejando mi amor no me vengas a decir tú a mí ay que nadie me entiende lo que yo he luchado lo que yo he sufrido que han luchado que han sufrido hay miles de jóvenes miles de personas que luchan por una carrera que luchan por sacar adelante a su familia que luchan para llevar un plato de comida a su familia a una mesa esas personas si se deben de tener un reconocimiento y honrarlas por su valentía por su trabajo no a este tipo mequetrefe que solamente viaja en aviones privados y se gasta cinco mil dólares y se gasta cinco mil dólares con sus amigos en el restaurante de la sal es como si me dijeras que hay que tener un poquito de empatía por Natanael Cano que también es un mocoso ¿verdad? y es como si le tuviéramos que perdonar todas las hartas de jaladas con las que sale y como se burla desde sus mismos fans de la misma gente y todas esas cosas o sea, claro que no de ninguna manera y vuelvo y lo digo y lo voy a volver a repetir siempre aunque parezca disco rayado que lamentable que habiendo de veras como una Ángel Aguilar como tantos que hay ahorita que tienen una voz muy privilegiada y de plano las disqueras ya dejen a estos a estos tipos de buscarlos y busquen a personas que realmente si tienen talento y tienen éxito y sobre todo que luego luego dicen que la educación Ángel se ve te brotas hasta por los foros y yo creo que sí es cierto porque un Ángel Aguilar por ejemplo se ve los valores que le han inculcado súper educada y todas estas cosas entonces son personas que obviamente son las que merecen estar en lo más salto y no estas personas que tenemos aquí hoy en día y que se deje de quejar como ellos por ejemplo que se deje de quejar hay tanta gente que es tan trabajadora lavando platos limpiando oficinas limpiando baños gente latina saliendo adelante y jamás se quejan se sienten bien orgullosos de lo que hacen y de lo que son y a esa gente hay que aplaudirle no a este mequetrefe patán pero con que seguimos mi querido chambarrios adelante por favor bien nos visita chambarás chambarás